bien entonces seguimos con un casco no no ¡Fájica! Es poder, la verdad, Koji puede controlar Y con él, su robot, Masiger Masiger es fuerte y fumado, es una bulla Y no puede con él, preparado a combatir esto Es sin total, el robot, siempre lucha por la paz Su amistad y su amor, Koji puede controlar El poder, la verdad, con Masiger ¡Sí! Más intensidad, Koji